Te esperaré Te haré el lugar donde te llamaré Te seguiré Sabes que te quiero Yo te diré Que yo por ti me muero Te esperaré Te haré el lugar donde te llamaré Te seguiré Sabes que te quiero Yo te diré Que yo por ti me muero Llámame a la puerta y no sé quién será Y no sé quién será Llámame a la puerta y no sé quién será Y no sé quién será Y no sé quién será Te esperaré Y no sé quién será 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 Llamar a la puerta y no sé quién será Sabes que te quiero, yo por ti me muero Si no vienes pronto, pronto, pronto yo moriré Llamar a la puerta y no sé quién será Llamar a la puerta y no sé quién será Y no sé quién será, y no sé quién será